Continuamos aquí en un nuevo día, hoy día jueves 19 de octubre, en donde estamos observando aquí en los momentos en los que están preparando los sagrados alimentos para dar a las personas que vienen a acompañar a la tía Lucía en su última morada, aquí tienen dos grandes fogones Bueno, todo bien ahí